hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la final regional de la copa chile 2023 universidad católica recibirá a everton los cruzados llegan a este cotejo tras perder 0 a 2 frente al audaz italiano por el torneo nacional mientras los ruleteros vienen de caer 1 a 2 ante colo colo este compromiso se jugará el día miércoles 9 de agosto a las 8 y 30 de la noche hora de chile ya luca escamaca será el nuevo jugador de la atalanta el delantero quien también fue boceado por otros grandes como el inter de milán en la roma finalmente encontró en el atalanta una propuesta mucho más atractiva para su estilo de juego en la obtención de minutos que lo podrían llevar a una próxima convocatoria con la selección italiana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo